Hay cosas que tienen cierto sesgo. Bueno, vamos a ver, pues aquí estamos justamente para puntualizarlo. Es que fíjate, Cintia ha dicho una cosa, yo como liberal ha dicho, me gusta que el Estado sea lo más pequeño posible. Pero es que, hasta ahora, tanto con el PP como con el PSOE, los Estados son cada vez más grandes. Eso no para de crecer, ¿no? Eso que siempre llamamos la industria política. Sí, ese es el mal endémico de este país. Yo creo que esto no tiene ni intención de... Pero al margen de ese grave defecto... Aparte de eso, es verdad que, hombre, si hay una estabilidad y pocas barreras, pues eso anima la inversión. Pero claro, ha puesto ahí usted cosas, hombre, vamos a ver. A ver, bonificaciones en los impuestos de sucesiones... Sucesiones y transmisiones, patrimonio y... Un liberal ni cobra por patrimonio, ni cobra por sucesiones, ni por donaciones. Es decir, eso se elimina. Entonces lo que hace la Comunidad de Madrid es bonificarlos a un noventa y tantos por ciento. Ya, pero solo lo hace a los padres y a los hijos. Bien, habría que incidir más en eso. A los demás... Pero por lo menos lo hace, pero el problema de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es que ya han anunciado que quieren armonizar y eliminar esa bonificación. Ya, ya, pero de momento no lo han hecho. Bien, vale. Pero son dos modelos claramente distintos. Y pueden hacerlo porque eso desde el Gobierno y desde el Congreso de Diputados pueden hacerlo y no lo han hecho. Y están amenazando con hacerlo. Yo ahora voy a criticar el lado ese bueno. Es que el lado malo no me interesa. Sí, sí, perfecto. Me interesa el lado bueno. Vamos a puntualizarlo. Luego, dice que hemos crecido un 4% en Madrid y en el resto de España un 0,4. Hombre, vamos a ver. Es que eso tampoco es justo ponerlo así. Sí, sí.